¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues, su servidor y amigo Camarillo, muy atento a los requerimientos, atento también a las inquietudes y a las solicitudes que ustedes nos formulan, pues, he decidido hacer el siguiente comentario en relación al tema, al tema que hoy, pues, impacta en la República Mexicana. Voy a empezar recordando a un gran cantante de ranchero, de la época de oro, de la música mexicana, a Don Francisco el Charro Habitia, que en uno de sus corridos, en el corrido que le canta a El Perro Negro, hay un momento dado allí en la canción que dice, ¡Entre más conozco a los animales, más quiero a mi perro negro! Un grande, un grande, Don Francisco el Charro Habitia. Y fíjense ustedes el significado, el significado de, pues, ahora sí de esta expresión, entre más conozco a los hombres, más quiero a mi perro negro. ¿En qué condición pone a los hombres que conocía el Charro Habitia? Pero, antes de, salud. Delicioso mi cafecito, es delicioso. Y, pues, hay que, bien, acompañarlo con un delicioso cigarrito, hombre. Sabroso también. Y es que la ocasión lo amerita, amigas, amigos. Y, pues, ayer, ayer estuvimos muy al pendiente de lo que acontecía allá en el estado de Nuevo León. Ya saben de qué voy a hablar, ¿verdad? De dos personajes. Y, pues, del licenciado Luis Enrique Orozco, gobernador interino del mismo estado, de Nuevo León. Vamos a hacer un poquito de recuento. El licenciado Samuel García, gobernador constitucional del estado de Nuevo León. En su momento, acudió ante el Congreso del Estado de Nuevo León para solicitar licencia y ausentarse del cargo como gobernador constitucional durante seis meses. Puesto que, su intención era participar en el proceso electoral 2024, en calidad de candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano. Todo esto, pues, comprobable, lo hemos visto en los medios de comunicación, como el señor, inclusive, pues, anduvo realizando divertos actos de precampaña, ya con esa calidad casi de precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. La autorización de la licencia está dada. La autorización de la licencia a favor del licenciado Samuel García para que se ausente de la gubernatura de Nuevo León por seis meses es un hecho que está dado y que es del conocimiento público. No hay vuelta de hoja. La solicitud de licencia fue plena y legalmente aprobada. Y tan así que el señor, reitero, anduvo realizando divertos actos proselitistas a su candidatura. Bien, pues, el señor, el señor, insiste en dejar al secretario de gobierno como encargado del despacho durante los próximos seis meses. ¿Por qué razón? Porque los partidos PRI y PAN, a través de sus representantes en el Congreso del Estado, propusieron que se designara, de acuerdo a la ley, a un gobernador interino. De esta suerte, se llevan a cabo diversos trabajos, se llevan a cabo diversas mecánicas, para, finalmente, el Congreso del Estado de Nuevo León designar, porque así se lo permite y se lo ordena la ley, designar y tomarle protesta al licenciado Luis Enrique Orozco como gobernador interino del Estado de Nuevo León. Y se viene, se viene una serie de, así como metralleta, ta, 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 de amparos de uno y de otro bando. Anoche, anoche mismo, la noche de este viernes primero de diciembre, al filo de las diez y media de la noche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia en definitiva. Y emite, emite una resolución con carácter de mandato constitucional, a través de la cual señala que el licenciado Luis Enrique Orozco, es el gobernador interino del Estado de Nuevo León. Y que ninguna, ninguna otra autoridad, podrá emitir ningún acuerdo, ninguna resolución que vaya en contra de este veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En concreto, ¿qué es lo que sucede? Que queda, queda legalmente y constitucionalmente en firme, la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino del Estado de Nuevo León. Y el Señor se apersona, se apersona por ahí en lo que es el Palacio de Gobierno, al filo de los ocho minutos, los primeros ocho minutos de hoy, sábado 2 de diciembre. Ya con el carácter de gobernador interino, gobernador interino del Estado de Nuevo León, por así haberlo determinado y ordenado, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y llega el Señor y se encuentra con que el Palacio de Gobierno está cerrado, sin embargo, se le permite el acceso. E ingresa con, pues, algunos de sus colaboradores, lo pudimos apreciar inclusive por ahí a través de los medios de comunicación internacionales, esto es la televisión, como a través de un dron, apreciamos como el gobernador interino del Estado de Nuevo León, licenciado Luis Enrique Orozco, ingresa al Palacio de Gobierno. Supuestamente se entrevista con el secretario de Gobierno, que había sido designado por Samuel García, como encargado del despacho de la gubernatura. Y a decir de Luis Enrique Orozco, le da instrucciones al secretario de Gobierno, para que le rinda un informe de la situación en que va a recibir la cosa pública del gobierno del Estado de Nuevo León. Pero ande, ande, amiga, amigo, pues, resulta que el licenciado Samuel García, el gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, con licencia, con licencia por seis meses, decide que, pues, siempre no va a jugar la candidatura por movimiento ciudadano para la presidencia de la República. Y que regresa, que se regresa a su cargo como gobernador constitucional de Nuevo León. Entre más conozco a los hombres, más quiero a mi perro negro. ¡Oh, oh! Le hacía el charro a Vitia. Pues, ¿qué está pasando? ¿Samuel García lo único que está demostrando? Pues es que es un niño, un escuincle, un mocoso, que no tiene ni carácter, ni decisión propia, ni firmeza, en sus acciones, y menos en sus convicciones. Así lo está demostrando. Y esto no es cosa de leyes, esto no es cosa de tribunales, esto no es cosa, pues, pues, de ninguna situación legal. Esto es hasta de mero sentido común, amigas, amigos. Pues, ¿cómo? Si ya ando en pre-campaña, ya el día de hoy, 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 como dijera el gran expresidente de la República, don Vicente Fox Quesada, él sí, gran presidente, iba a estar en la ciudad de León, Guanajuato, haciendo un acto ya, de pre-campaña, ya ostentándose como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y resulta, pues, que dijo Chuchita que siempre no, pues, ¿dónde está, pues, la firmeza en las determinaciones del señor Samuel García? Reitero, para mi criterio, es un mozuelo, un muchachillo, hombre, un muchachillo que, pues, definitivamente no tiene firmeza en sus decisiones. esa determinación de no ser siempre candidato a presidente de la República la hubiera tomado desde hace días. Yo lo comentaba por evento en el programa de polémica al otro lado del puente y decía, yo lo aseveraba, que si yo fuera Samuel García, asumía mi cargo como gobernador constitucional y me olvidaba, me olvidaba de candidaturas ante la serie de problemas que se están viniendo en su estado con motivo de este cambio de titulares. Miren, el tiempo me dio la razón, el señor, pues, de una manera, digamos, hasta chusca, según el recapacita y decide, decide regresar a su cargo como gobernador constitucional de Nuevo León. Pero, ¿qué es lo que hay atrás de todo esto? Es lo que muchas y muchos nos estamos preguntando, sobre todo, pues, los que nos dedicamos a esto del periodismo de los medios de comunicación, ¿por qué, por qué ese empeño de Samuel García en querer dejar como encargado del despacho a su secretario de gobierno y por ningún motivo permitir que Luis Enrique Orozco asuma o asumiera el cargo como gobernador interino de Nuevo León? ¿Por qué? ¿Qué oculta? ¿A qué le teme? Total, hombre, pues, si decidió jugar por la grande, pues, adelante, hombre, y palabra que el señor, pues, llevaba, llevaba muchas opciones de poder ganar, ¿eh? Traía atrás a su esposa que, pues, es una youtuber que le manejaba estupendamente las redes sociales, pero de la noche a la mañana, pum, se regresa o se quiere regresar. Mi punto de vista es el siguiente, amigas y amigos, y vuelvo a reiterarlo, no es cuestión legal, no es cuestión de leyes, no es cuestión de tribunales, es cuestión hasta de mero sentido común. si el señor solicitó licencia por seis meses para ausentarse del cargo como gobernador constitucional de Nuevo León y esa licencia le fue concedida, le fue otorgada, hay un documento, pues, oficial, inclusive, pues, por sentido común, debe de respetarse esa decisión, porque esa decisión da pauta, da motivo a que se designe un gobernador interino. Y el procedimiento del gobernador interino se llevó a cabo, se realizó y recae, recae dicho nombramiento en la persona del licenciado Luis Enrique Orozco, que hoy, 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 es sin duda ninguna por mero sentido común, inclusive, ya no se diga por cuestión legal o cuestión de tribunales, hoy, es el gobernador interino de Nuevo León, dado que el gobernador constitucional solicitó y se le otorgó, se le confirió una licencia para ausentarse del cargo por seis meses. Pues así las cosas, hombre, esto de la política en Nuevo León ya parece cosa de chiquilladas, no pues que sí, no pues que no, no que tú la traes, no que aquel la lleva, caramba, hombre, por eso los políticos nos defraudan y desencantan cada día más. No díganme ustedes si no. Ustedes confiarían a futuro en un tipo como Samuel García que se desdice de lo que solicita y que se raja de participar en lo que ya había echado a caminar, yo al menos no confiaría en alguien así. Para nada. El Señor fuera de ser pues un prepotente, un bocón, un presumido, pues ahora es hasta Rajón. Caray, hombre, y vamos a ver en qué termina todo esto, eh, porque hasta el día de hoy, hasta ahorita, que son exactamente siete minutos para las tres de la tarde allá en Nuevo León, pues todavía el gobernador interino, el licenciado Luis Enrique Orozco, le está navegando para imponerse, para tomar ahora sí la posesión material de lo que son pues los inmuebles que conforman la estructura del poder ejecutivo del estado de Nuevo León. Pues así las cosas, amigas, amigos, tomen ustedes su criterio, a mí no me crean, yo creo que pues todos tenemos el libre albedrío y la capacidad cognoscitiva para poder determinar y evaluar qué es lo que en realidad está sucediendo en Nuevo León.